Al Minuto con Shepe Bocón Nos informan nuestras fuentes que uno de los presidenciables el que ha derramado lágrimas en sus publicidades para pedir el voto y que ha insinuado que no necesitan abogados ni ingenieros, ni arquitectos para llevar adelante al país ya se ha tomado la foto oficial con sus asesores oscuros el ratoncito Flores Pérez y el agente doble J sí, 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 el agente doble J y ahí estaba con el presidenciable, sí, claro vaya cosas, qué clase de asesores tiene este presidenciable uno perseguido internacionalmente por la ley órdenes de captura y todo eso, claro y el otro delincuente confeso qué asesores más oscuros de este presidenciable y bueno, al que le pique, pues, que se rasque nos vemos en la próxima vamos a seguir buscando ah, recuerden seguirnos siempre por Facebook sí, busquen la parodia al desnudo ahí en Facebook y ahí estamos aquí estamos claro, vamos a ver ahí estamos sí, sí, la parodia al desnudo ahí me mandaron que ya otra foto de ese ay, claro, corrupto